No tenemos en sí presencia de lluvia, solamente un porcentaje que varía de entre el 17 y el 25% de pronóstico de precipitaciones. Una temperatura al momento de 27 grados, una mañana mayormente nublada, aquí la humedad que nos arroja el 94%. Una temperatura máxima de 35 grados centígrados, pero con una sensación térmica superior a los 40. A mediodía tendremos cielos despejados y por la noche la temperatura nos arroja 28 grados centígrados. ¿Cómo iniciamos el día? ¿Cómo iniciamos la semana? En la capital sinaluense con 27 grados, una condición de cielo despejada, alta la humedad al 88%. Mucha atención en Culiacán porque el termómetro, la temperatura máxima por la tarde es de 40 grados, pero con una sensación térmica superior a los 45. Además de esto, no hay pronóstico de lluvia, vea usted por el contrario, cielos completamente despejados y ya por la noche la temperatura nos arroja 28 grados centígrados. Rápidamente.